¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. ¿Estás cansado de la meta nueva, Ocho Kochi? Yo me imagino que sí, porque yo estoy mamado. Y hoy te traigo un episodio hablando de cómo defendernos y causar muy buen daño en contra de esta meta, ¿sí? Lo ideal es utilizar al Angler tipo defensa, pero yo sé que te preguntan lo mismo que yo. Pinceladas, el juego va a nerfear al Angler. Y si es verdad, los nerfeos todavía no están activos, pero la forma en que vamos a utilizar al Angler es tipo defensa tanque. Entonces vamos a explotar esa cualidad para hacerle frente a una de las metas más castrosas que hemos tenido, ¿sí? Consejos, primer consejo. ¿Cómo le vas a colocar los módulos? Todo tiene que estar enfocado en defensa, resistencia, ¿sí? Entonces, reparación amplificada, sí, porque sí, este amigazo que está aquí lo estoy usando porque estoy en campeón y está sumamente bueno para hacerle frente al Ocho Cochi. Por lo general no lo uso, pero con el Ocho Cochi necesariamente me veo obligado. Y un solo nuclear amplifier, ¿sí? Ahí te pones a aguantar cuando el Ocho Cochi te ataca, activas este módulo activo y aguantas muchísimo, ¿sí? Segundo consejo, ¿qué dron? Fíjate que tengo dos combinaciones y este dron es el que funciona mejor y es debido al sigilo. El Ocho Cochi hace muchísimo daño con la habilidad, entonces esto te va a dar 5 segundos más o menos de sigilo y es súper bien para poder luego atacar otra vez al Ocho Cochi. Tienes que entender que el Ocho Cochi hace daño en todo momento prácticamente, pero lo tienes que atacar es cuando él se queda sin la habilidad. Si lo atacas con la habilidad activa no vas a hacer nada, sino más bien le vas a ayudar a recuperar vida. ¿Sónicas? Sí, porque sí, armas sónicas. ¿Los harpones? No, los harpones no sirven muy bien. Tienes que tener sónicas, las sónicas le quitan la vida y le quitan esa oportunidad de recuperar mucha vida al Ocho Cochi. Así que ese sería el objetivo, bajarle la vida y luego tratar de que tu equipo también te ayude. Fíjate, el piloto estaba utilizando este piloto, este Trixie Hope y la piloto mujer que si haces una kill recuperas la habilidad del Angler. La piloto mujer, yo no la tengo aquí en esta cuenta, es la que mejor funciona. Y segundo, este piloto me gustó bastante y Trixie Hope, si vas a utilizar esto no sirve Trixie Hope. Entonces, pues más o menos el piloto, creo que es lo de menos, en mi opinión, la mujer es la que mejor funciona si haces una kill. Vamos a ver unos pedacitos de gameplays para que veas cómo lo utilizo y te de yo unos consejos para que lo puedas aplicarse. Primer consejo que te doy es que mantengas la calma y esperes que el Ocho Cochi venga a ti. Cuando el Ocho Cochi viene a ti, tú ya sabes que utilizo la habilidad, sí, por la velocidad, y es justo cuando lo vas a atacar. Lo atacas y no lo vas a matar de golpe, porque hay Ocho Cochi que tienen hasta un millón de daño, de vida, perdón. Entonces, vas a activar la habilidad del Angler y vas a esperar que las Sónicas se recarguen, sí. Más o menos lo que hice aquí, fíjate que yo ya había visto que venían unos dementes acá con todo, porque el Ocho Cochi es casi que imparable. Y yo, pues me quedé acá, sí, yo entré en esta partida así, ya comenzaba. Lamentablemente había un hacker, este que estaba abajo es un hacker, que estaba cambiando el color de las balizas, sí. Pero bueno, más allá del hacker, fíjate, el bicho viene a mí, yo trato de mantenerme. Aquí aplica la habilidad, porque si no me iba a mandar a volar, como te digo, la habilidad me da impulso de velocidad y me le pego lo mejor que puedo. Y trato de hacerle daño, sí. Como te digo, este drone me da sigilo. Mis amigos comienzan a ayudarme y fíjate que pudimos bajarle muchísimo la vida, que es lo ideal. Vuelvo a utilizar la habilidad para acercarme y bueno, ya el de la Reaper se lo llevo. Esto es una forma adecuada de utilizar al Angler para matar a este nuevo Ocho Cochi. Aquí tenemos otro ejemplo, mi gente, vamos a ver el Ocho Cochi. Yo pensé que era de nivel bajo, pero al final de la batalla vi su nivel y era full MK3. Él se lanzó con la habilidad, yo me escondo, sí, no sé por qué estaba usando ese láser, para ser sincero. Pero él se quedó allí, yo me le acerco, fíjate lo importante de la habilidad y ahí es cuando comienzo a causarle daño, sí. Causarle muchísimo daño, mira como le bajé toda esa vida. Ya cualquiera de mi equipo puede llegar a ayudarme y terminar de eliminarlo. Es efectivo esta combinación, es sumamente efectiva, es la mejor combinación que he conseguido. La otra que estoy probando es el Scorpion y el Tifon, pero bueno, me voy a tardar un poco probando todo eso, porque también estoy jugando a mi cuenta. Y ahí nos llevamos la kill. Me gustó muchísimo, así como lo estás viendo, con el Drone Big, pero bueno, también utilicé el Drone Kestrel, también me gustó. O sea, utilicé otros drones, pero el Drone Big fue el que me ayudó más a sobrevivir, sí, para poder defenderme de los ataques de Ocho Cochi. Bueno, vamos a ver un gameplay ya más completo, para que también veas la acción de un gameplay completo, sí. Yo lo que hago, o lo que estoy haciendo en este momento es lo siguiente. Salgo con el Angler, mira, no utilizo la habilidad, me quedo por allí sigiloso, viendo qué hace el enemigo. Este Ocho Cochi ya llegó a la base y le comienzo a hacer daño con las Sónicas. Fíjate que es fundamental el trabajo en equipo. Si tú ves por allí a alguien peleando con un Ocho Cochi y tú tienes chance de ayudarlo, ayúdalo, porque es fundamental. Yo me escondo aquí porque ya vi que venía otro Ocho Cochi. Y bueno, como vi que se lanzó, no vio que el amigo quedó destruido muy fácil. Hago lo mismo, le aplico la habilidad, me la acerco. Alguien le lanzó una bomba, que eso es otro plus. Si tienes la nave que hace daño, utilízala. ¿Cuándo? Exclusivamente. ¿Cuándo el Ocho Cochi se queda sin habilidad, sí? Ojo con eso, porque si no, la vas a poner y vas a hacerle más bien recuperar vida. Y fíjate, no fui por balizas, no comencé yendo por balizas con un robot veloz. Ese es otro consejo que te doy. Trata de salir con algo que tenga Sónicas, que tenga las escopetas explosivas, que tenga sigilo. Que tenga la capacidad de hacer mucho daño en poco tiempo. Porque mira, allí hay otro Ocho Cochi. Entonces, la idea en este preciso momento, en campeón, es tratar de jugar con más técnica. Yo tengo dos Ocho Cochi en esta cuenta, que es la mía, me la regalaron. Sí, esos robots. Pero, estoy usando el Angler de esa forma. Al principio, saco al Angler y trato de darle soporte a mi equipo en las balizas. Y hacerle daño a cualquier Ocho Cochi que venga. Si no sale Ocho Cochi, pues normal. También le hago daño a lo que venga. Y es una forma muy buena de hacerle frente a esta meta. Me salió por allí un clan, me salió otro clan, me salió otro clan. Y te voy a ser sincero. Es una situación espantosa cuando sale un clan lleno de full Ocho Cochi. Así tú tengas uno Ocho Cochi. Vales caca. Porque te atacan tantos Ocho Cochi que simplemente te matan. El Ocho Cochi hace daño con las armas y aparte con la habilidad. Entonces, papá, se te acercan todos y te matan. Es una vaina que yo, que llevo mucho tiempo en el juego. Me recuerda a la época más o menos del espectro Shock Train que te mataba de un solo golpe. Y si tu equipo estaba cerca, la Shock Train hacía daño reflejado o algo así. Como que, pa, a varios objetivos. Y mataba a todo el mundo. Entonces, más o menos me recuerda a esa época que era muy difícil jugar. Hoy en día, la situación es peor debido a que este robot tiene más velocidad, más aguante. Hace muchísimos años de cerca. Bueno. Fíjate, allá la Reaper se fue. Hay muchas cosas que te matan de un solo golpe. La Reaper, estas armas de titán nuevas te matan de un solo golpe. El juego está cambiando. Yo lo que veo en lo personal es que está cambiando. Es como cuando teníamos Riffin, Galahad y Lancelot en la meta, ¿sí? También estaba Carnage por allí. Y el Rino. Y de repente salieron los Dachers. Mucha velocidad, escudos muy fuertes, ¿sí? Bugazari tenía un escudo físico muy fuerte. Jaechi también. Tenían, hacían mucho daño. Tenían tres armas medianas. Y bueno, se volvió como que un cambio. Siento que el juego está cambiando otra vez. Robots que tienen mucha velocidad, mucho aguante, resistencia, defensa, mucha capacidad de hacer daño. Titanes que... Las armas más que todo. Las armas de titanes que hacen mucho daño. El Rook que vuela de mapa a mapa. Digamos que el juego está cambiando de esa forma, ¿sí? Está cambiando de esa forma. Y este proceso de cambio a la gente que lleva tiempo como yo, pues no nos gusta porque nos parece tóxico, ¿sí? Nos parece tóxico. Nos parece que no necesitas tener habilidad. Nos parece que esto está muy chetado. Porque es la verdad, ¿no? Pero te estoy hablando como estoy analizando yo el juego en este momento. El juego está cambiando de esa forma. De aquí a 6 meses, 7 meses calculo yo, van a haber tantos robots con mucha velocidad, chetados, con mucha capacidad de hacer daño. Y ya más bien vamos a pensar que el Angler es vieja escuela. ¿Sí? O sea que ya es un robot viejo desactualizado, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, más o menos es eso lo que estoy percibiendo yo en el juego hoy en día. Lo mejor de esta meta es que vamos a poder otra vez utilizar la Sónica. A mí me gusta mucho la Sónica. Ejemplo, estoy usando los chocochis aquí con escopetas. Voy a hacer un video hablando de eso. Por si tienes un solo chocochis. Esos chocochis con escopetas es la forma de matar más fácil a cualquier ocho coche. Así tenga las escopetas nuevas, así tenga, no sé, lo que tenga. Esas escopetas explosivas son las mejores para matar a otro coche. Entonces el juego está cambiando, gente. De verdad que pues no me gustan estos cambios. Pero estoy tratando de adaptarme, ¿sí? Creo que es la primera vez que me pongo los dos robots que me regala Picsonic. Porque la vez pasada me regaló dos opciones. No los he usado. Los usé para hacer videos y eso. Pues sí, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Me regaló el Newton. No lo uso. ¿Qué más me ha regalado últimamente así chetado? El Lynx. Tampoco lo usé. Pero los chocochis sí siento que es sumamente necesario usarlo. Porque es el robot que mata a todo el equipo. Y lo utilizo para defender a mi equipo. Y tratar de hacer daño, ¿sí? Fíjate que aquí es donde yo veo. El nivel de las personas, ¿sí? Fíjate que aquí, esto fue un chocochis que salió por allí al principio. Estaba maxiado. Como estás viendo, ¿sí? Y por acá vemos el segundo. Te espero que también tenía otro chocochis, ¿no? Fíjate también. Ya me he estado maxiado, ¿sí? Así que esos son los enemigos que están saliendo, mi gente. Es lo que está en Liga de Campeón, lamentablemente. Espero que estos videos te ayuden para que tú te puedas defender. Voy a seguir tratando de hacer lo mismo con el Scorpion, que no me ha resultado bien. Y con el Tiffon, que sí está funcionando un poco mejor. Se les quiere. Pase amor. Bye, bye.